La agenda preliminar de Ricardo Márquez, nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, aplicar al algodón largo, pima y tanguis, que es lo que la industria necesita, el régimen de la agroexportación con 15% de impuesto a la renta. Para evitar el dumping, pagar por peso el arancel, como lo hace Colombia, porque el subconteo está ahí, loading. ¡Gracias!